Hola, mi nombre es Javier Castillo y esto es Debora Libros. ¡Buenos días! ¡Holi! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Que nada, que vamos a la firma hoy de Javier Castillo. Estamos aquí en Madrid, hace dos días que sacó su libro. Y bueno, vamos directos a Callao, que es donde la firma. Así que, pues eso, espero que vaya muchísima gente, que nos lo pasemos súper bien. Y aunque es muy temprano, espero que podamos coger buen sitio para ver la firma. Así que, a ver qué tal, ahora os voy contando. Pero la verdad es que estoy como súper emocionada, me hace mucha ilusión. Y también que me acompañe Cristian, porque, joder. Yo la primera vez que voy a hacer ventas. Yo fui a una firma de libros hace dos años o así, que es muy raro que yo no haya ido a más firmas. Pero bueno, como... No, pero como... Ay, no, no, fui a una, fui a la de Blue Jeans hace dos o tres años. Es verdad, es verdad. Bueno, pues sería la segunda a la que voy. Pero, no sé, como que nunca he tenido tanta emoción como ahora. Así que... Ella, emocionada. Así que a ver qué tal se ha dado. Os voy contando por aquí. Ya estamos aquí esperando. Qué ilusión, hay muchísima gente. Y Cristian se está tomando un cafelito. Disfrutando del sol. Ojo, qué guay, qué ilusión. No, no, no. Como podéis ver, hay muchísima gente por detrás, pero también mucha por delante. Ya vamos a pasar. Qué ganas tengo. Por cierto, ha pasado entonces la cámara por aquí y me han hecho unas preguntas sobre... sobre qué me ha parecido el libro, cómo la descubría el autor y todo ese tipo de cosas. Y al principio estaba muy calmada, luego me he puesto súper nerviosa, no sé por qué. Estamos aquí. Qué ganas de que empiece, por favor. Qué bonita es la puta. Es que cuanto más la veo, más me enamoro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La colgó en Amazon, él pensaba que eso se había quedado ahí. Al cabo de los días entró para ver si alguien había opinado sobre la novela y si había ocurrido alguien, si alguien había comprado un ejemplar. No es que alguien hubiera comprado un ejemplar, es que estaba la más vendida de Amazon España. Él miró el gráfico, que le gustan todo ese tipo de estadísticas, y vio que el primer día había vendido un ejemplar, el segundo diez, el tercero treinta, y de pronto cada día se vendían cien ejemplares. Incluso un día de agosto vendió mil ejemplares en un solo día. Todo eso el solo hasta vender cuarenta y seis mil ejemplares el solito a través de Amazon. Ahí es cuando llegó Suma y, desde luego, sí se desató el auténtico tsunami cuando la novela pasó a papel. El primer día que estábamos imprimiendo, saliendo con el día que se perdió la cordura, ese día estábamos reimprimiendo la segunda edición, a los tres días la tercera edición. A los cinco meses llevábamos diez ediciones y cien mil ejemplares. Y esto, hasta hoy, que hace un par de semanas pusimos en marcha la edición veinticinco, y los ejemplares, como decía Rosa, los trescientos cincuenta mil. Yo escribía en el tren y cuando terminara la novela, yo avisé a un grupo de WhatsApp de amigos, que somos cinco, y dije, oye chicos, que tengo una novela determinada, la he subido a Amazon, a ver si alguno la lee, ¿vale? No la he leído ninguno de los cinco. Pero ahora resulta que tengo como ese grupo de WhatsApp gigantesco, y hay mucha gente que me está leyendo, y la verdad que, imaginaos, es para mí, ¿no? Que yo pensaba que no voy a leer nadie, y de repente esto, ¿no? Es como muy inesperado, muy sorprendente, y es increíble, la verdad que no me lo puedo creer. Pero es que tengo la sensación siempre que me está pasando a otra persona. Estoy aquí, pero en realidad tengo la sensación que estoy aquí sentado mirando al de lejos, ¿sabes? Como curioso. En el caso de mirarla, ocurre eso mismo, pero dentro de una novela de suspense, con todos los arquetipos de novela de suspense, que tenéis un capítulo y te quedéis en vilo, pero a la vez tenga mucho más, ¿no? Que a la novela la leas rápido, porque te va enganchando, pero luego cuando la leas una segunda vez vas entendiendo muchos mensajes que hay detrás de cada personaje, de cómo se comporte, por qué. Hay una cosa muy bonita de este autor, que me parece muy interesante, y es que es un tipo muy matemático, muy limpio a la hora de trabajar, lo preparas todo mucho, lo piensas todo mucho, creo que tu formación en matemáticas ha influido mucho en esto, pero esa parte romántica de la literatura no la pierdes, del sueño, esa parte onírica, además es un gran lector, Gonzalo, que es algo que tú comentabas. ¡Qué nervioso! ¡Ya era el momento! ¡Hola! ¡Encantado! ¡Vale, bebe arte! ¡Te emociona mucho, te caras, te gustan! ¡Hasta la gana! Hola, mi nombre es Javier Castillo y esto es Debora Libros. ¡Ya hemos salido y ya tengo mi libro firmado! ¡Qué guay, por favor! ¡Mirad lo que me ha puesto! Para Jem, con amor, lo único que te cambia la vida. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué ilusión! Estoy súper emocionada y súper ilusionada. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Por cierto, veréis que la intro del canal la de otra persona distinta ya la habréis visto y me ha hecho mucha ilusión que lo haga él. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias, Javier, si estás viendo este vídeo, por haberme hecho la intro del canal. Si eres nuevo, suscríbete y si ya llevas mucho más tiempo, muchas gracias por quedarte. Nos vemos en el próximo vídeo.